Hoy estamos aquí para presenciar la inauguración de un verdadero club en esta ciudad. El club tiene por nombre Nósfera y ustedes van a conocer de qué se trata a partir de estos momentos. Nuevamente, The Mixman DJ Film Studios sale de la Ciudad de México para cubrir un evento especial. La ubicación, la ciudad de Cholula, en Puebla. Lugar donde se llevaría a cabo la inauguración de un antro que promete ser la máxima atracción en esta ciudad y sus alrededores. Dos días de fiesta con la participación de talentos reconocidos de la escena nacional. El primer día, Kermit hizo vibrar a los ahí presentes, con esa descarga de beats que lo han llevado a ser uno de los consentidos del público. Únicamente se está preparando Kermit para hacer acto de presencia en esta noche de inauguración de este gran antro que se llama Nósfera. Puedes recomendar ampliamente a toda la gente de Puebla, que se vengan para acá, se trasladen y disfruten. Sí, 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 que vengan, está padre, que conozcan. ¿Qué dijimos? El servicio está bien. Ya nos hacía falta acá en Cholula un antro más o menos así con estas características y qué bueno que pues gente empresaria se vino a fijar en Cholula para este tipo de eventos. La verdad es que el lugar está buenísimo, entonces invitamos a todos que vengan para acá. Kermit nos concedió una entrevista donde nos comentó, entre otras cosas, el potencial que ve en este nuevo proyecto conocido como Nósfera. Oye, cuéntanos cómo sentiste la vibra de esta noche en esta inauguración de este antro, de este nuevo concepto que está naciendo aquí en Cholula. Nah, pues poca madre, imagínate, digo que muchos de los amigos que he hecho pues es banda de los de aquí y llegué como a fiesta de cuates, ¿no? Ya entonces la vibra increíble. Ellos montaron este antro, este concepto con la finalidad de juntar a los DJs, a los top DJs como tú, a toda la banda DJ, a toda la gente que le gusta la música. ¿Cómo ves esa idea? No, está súper bien, de hecho mucho de lo que están haciendo aquí. Alguna vez en algún evento anterior estuvimos platicando que teníamos la misma idea, ¿no? De ver, oye, ¿qué hacemos para apoyar también el nuevo talento y para dónde jalamos, qué hacemos? Y sigue en pie, ¿no? Pues proyectos que queremos echar a andar para lo mismo, ¿no? Para difundir la escena mexicana y para apoyar al talento nuevo de México. Los empresarios que lograron este proyecto y amigos también nos daban su punto de vista acerca del lugar. Qué gusto que estén todos ustedes amigos aquí disfrutando esta noche. Oye, cuéntale un poquito a la gente para que se entere qué concepto tiene este lugar, por qué nace la idea de ponerlo aquí en Cholula. Todos ustedes amigos conocen lo que es la Asociación Nacional de DJs. Este es un lugar que nace en base a este concepto de abrir espacios de expresión artística para todo lo que es los DJs. Aquí pueden venir todos los DJs a expresar tu talento, hermano. ¿Cómo ves? Exactamente, aquí todos somos hermanos, nos une la música y qué mejor que tener un espacio para expresar esto que nos une, ¿no? ¿Por qué le recomiendas a la gente que venga a visitar Nósfera? Bueno, Nósfera es un lugar donde van a encontrar de todos los géneros. Así como estamos cultivando el electro, no nos olvidamos de que su gusto es muy comercial. Entonces, por lo tanto, le estamos intentando dar un poco de todo en lo cual se sientan a gusto. Hacer, como dice el nombre, una atmósfera donde el placer sea lo importante. La segunda noche de apertura, Esmeralda y Jorge Marín eran la atracción principal. Los cuales no decepcionaron al público, ya que desde el primer momento en que se pararon detrás de las tornamesas, la gente empezó a bailar al ritmo de su música. Bueno, ya se inauguró Nósfera, que va a ser una plataforma para los DJs que van iniciando, ¿no? Van a tener la oportunidad de tocar al lado de los top DJs, como en este momento estamos escuchando a Jorge Marín, a Esmeralda. Ustedes que van iniciando en esto van a tener la oportunidad de tocar. ¿Cuál es la experiencia que te va a dejar eso? Sí, claro que sí. Para mí es un honor estar acá, ser invitada y todo, y poder aprender de personas como ellos, ¿no? Que tienen muchísima experiencia, nos compartan su talento. Pues, espero que les haya gustado. Obviamente, ahorita estamos oyendo a Esmeralda, que es un súper talentazo y una de las mejores DJs de México, ¿no? Yo siento que la gente estuvo muy contenta con lo que tocaste esta noche. Pues sí, digo, mucha gente no me conoce todavía, tengo muchos años en este rollo, pero mucho tiempo, más de siete años me he dedicado a tocar para la gente gay, lo que es el circuit. Digo que la palabra circuit como tal, o género como tal, no existe, pero así se le denomina. Y, obviamente, ahorita empiezo a volver a retomar el hecho de estar tocando para gente buga. ¿Qué te pareció el entro? Fíjate que está padre, ¿eh? Ya es la tercera vez que vengo aquí a Puebla, y la verdad el entro está muy bien. Tiene un super... digo, ustedes lo van a ver en las imágenes, es una super cabina, este, de alta tecnología, lo último que hay, y está súper padrísimo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Rápidamente, un saludo para toda la gente que ve este programa y algún correo electrónico, algún Facebook para que te contraten. Sí, pues ya saben, en las clásicas redes sociales, Hi-Fi, Facebook, este, Facebook diagonal Jorge Marín, MySpace diagonal Jorge Marín, este, y, obviamente, saludos para todos, y ojalá tengan la oportunidad, y me den la oportunidad de, este, que me dejen, que me dejen enseñarles lo que puedo hacer, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Una vez terminada la fiesta en el horario marcado por las autoridades, nos tuvimos que trasladar al hotel, donde muy amablemente Esmeralda nos regaló algunas palabras. Bueno, pues me encuentro ahorita con Esmeralda, que nos va a comentar cómo sintió la noche, cómo vio el antro, cómo vivió esta noche aquí en Cholula. Esmeralda, bienvenida y ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, la verdad. Estuvo muy padre, el lugar estaba muy bonito, me da mucho gusto que quieran crear un concepto completamente electrónico, lo cual creo que es, en estos tiempos es como muy difícil, sobre todo en los estados, pero yo creo que con todas las ganas que ellos tienen, seguro lo van a lograr. Entonces, lo importante es que la gente que asistió lo disfrutó, ahí se quedó, hasta que todos nos corrieron muy amablemente, pero todo estuvo muy bien. Es muy interesante que ellos quieren darle la apertura a los nuevos talentos y combinar una noche de electrónica con los DJ tops como tú, como Jorge Marín que también estuvo presente, como Kermit que también estuvo presente, mezclar la juventud con los grandes talentos. Pues sí, me da mucho gusto porque él me comenta que tiene una asociación ahí de DJs y ese es su único objetivo, nada de estar lucrando y cobrando y cosas así, lo cual me parece muy padre. Y bueno, y eso de que él tenga el interés de estar trayendo DJs desde la Ciudad de México, que con todo gusto lo vamos a hacer y al contrario nos halaga, pues está muy bien que tenga esa visión. Pues ojalá y se hagan esos planes. Felicitamos a los creadores de este concepto, ya que esta será una puerta para los nuevos talentos, quienes podrán alternar en una noche con los top DJs que tiene nuestro país. Nósfera se encuentra rodeado de más antros que dan vida al entretenimiento nocturno, pero sin lugar a dudas este será el preferido por la gente, ya que su concepto, atención y servicio son de lo mejor. Si visitan Cholula, no lo duden, Nósfera es la mejor opción de entretenimiento. Nósfera, the Knights belong to.